Recientemente, Instagram subió un artículo a su blog sobre qué tenían que tener en cuenta los creadores para aparecer en las recomendaciones. En este artículo no solo cuentan qué son las recomendaciones y cómo funcionan, sino que también dan algunas claves y buenas prácticas para que la herramienta recomiende tu contenido y tu cuenta. Así que quédate hasta el final del vídeo de hoy porque vamos a ir analizando punto por punto ese artículo, extrayendo esas recomendaciones del propio Instagram para que te recomiende. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo para darme apoyo. Bien, la primera parte de este artículo se centra en explicarnos qué son y cómo funcionan las recomendaciones. Las recomendaciones de Instagram son esas publicaciones que aparecen en tu feed de noticias y que son de personas a las que no sigues, de cuentas que no conoces. E igual que a ti te salen las publicaciones de cuentas que no conoces, tu cuenta también puede salir en esas recomendaciones para otras personas. Sobre esto, Instagram nos cuenta que la herramienta utiliza diferentes señales que el algoritmo interpreta para seleccionar qué publicaciones muestra en estas recomendaciones de forma personalizada para cada usuario. Es decir, que si tú y yo nos metemos ahora mismo en nuestro Instagram, las recomendaciones que me van a salir a mí no van a ser las mismas que te van a salir a ti. Esto se debe porque no solamente tienen en cuenta cuántas personas han interactuado con ese contenido dando like, compartiéndolo, guardándolo, comentándolo, ni tampoco el tiempo que han tardado en hacerlo, sino que también tienen en cuenta, por ejemplo, el historial que tienes tú de interacción con contenido similar o también, por ejemplo, si has tenido algún tipo de interacción con esa persona antes. La segunda parte de este artículo se centra en qué requisitos tenemos que cumplir para que Instagram nos recomiende. Lógicamente, en este apartado, Instagram nos recuerda que los contenidos tienen que cumplir con las normas de las recomendaciones y con las normas comunitarias de la plataforma. Por supuesto, no aparecerán en recomendaciones contenidos que Instagram considere que son ofensivos o inapropiados. Obviamente, ya sabemos que el filtro de Instagram para decidir que es inapropiado o que no es adecuado o es ofensivo es un poco deficiente en algunos casos, pero son sus reglas del juego y con ellas hay que jugar. Y bueno, algo importante aquí que es bastante evidente pero que me apetece recordarte es que para que Instagram recomiende tu cuenta, para que tus contenidos aparezcan en estas sugerencias o recomendaciones, es importante que tu cuenta sea pública. Y bueno, ahora que ya sabes lo básico de lo básico de las recomendaciones de Instagram, vamos ya con esas claves, con esas buenas prácticas que Instagram nos dice que tenemos que seguir si queremos que recomiende nuestra cuenta o nuestro contenido. La primera es publicar contenido original. Con contenido original, Instagram se refiere a contenido que esté filmado por ti y que no exista dentro de la herramienta. Por eso habla de que hay que evitar subir Reels que ya estén en la plataforma o que haya contenido duplicado. La segunda clave es que creemos Reels atractivos. En este sentido, Instagram nos da algunas recomendaciones, como por ejemplo la brevedad, y nos dice que es interesante que los Reels para que aparezcan en recomendaciones no duren más de 90 segundos. También, lógicamente, nos recomienda que los Reels se vean a pantalla completa y que estén bien filmados en formato vertical. Además, también nos aconsejan que los Reels deben causar una buena primera impresión y que debemos captar la atención del usuario en los primeros 3 segundos. Y por supuesto, también nos dice que evitemos el contenido que es reciclado o que está en otras aplicaciones. La verdad es que aquí les ha faltado decir, no subas tus TikToks a los Reels de Instagram. Ya sabes, porque TikTok es el mayor competidor de Instagram ahora mismo. Si quieres saber más de esto y ver la comparativa que hice la semana pasada en mi canal de YouTube sobre TikTok e Instagram, te voy a dejar el vídeo aquí. La tercera clave de la que nos habla Instagram para aparecer en recomendaciones es que tenemos que optimizar nuestros contenidos para que la gente no se encuentre a través de las búsquedas. Esto es muy interesante porque Instagram nos dice que las búsquedas se basan en el texto. Y por tanto, es importante que en tus contenidos aparezcan palabras clave relevantes. Además, nos hablan de lo importante que es utilizar contenidos que estén relacionados con la temática de nuestro perfil, con la descripción que nosotros añadimos en nuestra biografía, o que las palabras clave las utilicemos tanto en los pies de fotos y de vídeos como en los hashtags. Si quieres saber un poquito más sobre cómo funciona el SEO en Instagram, te recuerdo que tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde te cuento mucho más sobre esta búsqueda por palabras clave dentro de la herramienta. Te lo voy a dejar aquí en mi canal de YouTube. Y la cuarta clave que Instagram nos da para que sepamos cómo optimizar nuestro contenido para que Instagram nos recomiende es que prestemos atención a las analíticas. Obviamente, si tenemos en cuenta las analíticas y las estadísticas de nuestros contenidos, podremos ver el rendimiento que estos están teniendo y así podremos ajustar tanto el tipo de contenido como la estrategia de contenidos que seguimos en Instagram. Si esto de las estadísticas se te hace un poco bola y te gustaría saber qué significan las estadísticas de Instagram, te voy a dejar un vídeo aquí en mi canal de YouTube donde te lo cuento paso a paso. Y bueno, pues hasta aquí las historias de hoy. Espero que te hayan gustado y espero que estas claves te hayan servido para entender qué tienes que hacer para que Instagram te recomiende. Si te interesa que haga más vídeos como este o si tienes alguna duda acerca de este vídeo, me lo puedes dejar abajo en comentarios. Y recuerda, ya que estás por ahí, que te puedes suscribir al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Adiós!